Un total de 200 chalecos reflectantes fueron entregados a residentes del sector Bellavista en el marco del programa Pedalea Seguro de la Municipalidad de Osorno. La entrega beneficia a ciclistas de diversos sectores de railway y se concretó a través de las juntas de vecinos cuyo objetivo es entregar más seguridad en el desplazamiento por las calles de la ciudad principalmente a trabajadores que se movilizan mediante este medio de transporte en un plan impulsado por el alcalde de Osorno, Jaime Evertín. Para mí es un tremendo honor de hoy día poder estar con el alcalde y recibir este hermoso chaleco reflectante porque yo trabajo con triciclos, trabajo en la feria railway y bastante útil. Según Don Erwin existe poca cultura de respeto por parte de automovilistas para con los ciclistas por lo que el uso de estos implementos de seguridad se vuelve clave a la hora de evitar accidentes. Andar en triciclos es bastante peligroso, el triciclo es más peligroso que andar en un vehículo porque nosotros somos el motor, ¿cierto? y tenemos que andar con precaución en las calles. Porque yo a mi trabajo voy en bicicleta y me hacía mucha falta este chaleco. Para mí es un gran aporte esta parte, lo que me dieron del chaleco, muy agradecida estoy. En total serán mil los chalecos que el municipio de Osorno pretende entregar a los ciclistas de la ciudad contribuyendo con esto a aportar seguridad en su desplazamiento. Hay que recordar que el municipio está elaborando un plan maestro de ciclovías que contempla un total de 15 kilómetros de estas para la ciudad.